Música Contaré aquí una leyenda de algo que pasó Sucedió sin una aldea que nunca existió Y una mañana que estaba pasando el príncipe se perdió Una canasta de uvas la doncella le dio Nunca he visto tan belleza el príncipe pensó La toma de la cintura luego rendió Como el cielo con el mar nunca se miran Los vasallos y los reyes nunca se amarán Música Entre buques y trompetas El joven volvió Busco días, busco noches, nunca la encontró Y una mañana que estaba cansado el príncipe preguntó ¿Quién conoce aquella aldea? Nadie contestó Nunca hubo aquí una aldea Se atreve un pastor La toma de la cintura luego rendió Como el cielo con el mar nunca se miran Los vasallos y los reyes nunca se amarán Se acabó de la cintura luego rendió Se acabó de la cintura luego la miró Los vasallos y los reyes nunca se amarán Tee 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 Gracias por ver el video.